Bienvenidos amigos, la mejor gasolinera, ya casi la tenemos a tope, bueno digo casi porque nos falta un poco Pero antes de empezar, sabéis que nos falta, dejar like, suscribiros y activar la campanita para poder seguir diariamente a tope en este, nuestro sitio particular Vale, vamos a ver hoy, a ver, nos falta ya acabar de rematar unas cuantas cosas Voy a intentar centrarme en mejorar lo que ya tenemos, quiero decir, basuras, esto de la electricidad y los paneles solares y baterías Vale, va a ser bastante pasta la que nos vamos a gastar, pero creo que va a ser necesario para ya tener de cara al futuro pues la gasolinera bastante ya hecha a tope Luego me gustaría dedicar otro día también a la producción de limones, de limonada, todavía no lo he hecho pero lo haremos algún día Vale, vamos a echar un vistazo por aquí, a ver que falta para retocar, para mejorar, faltarían las basuras, vale, vamos a terminarlas Mira, basuras dobles, oye, de lujo, vamos a terminarlas, vale, y yo creo que aquí, es que en la tienda creo que ya está todo mejorado No deja mejorar nada más, ¿verdad? Y tampoco podemos comprar absolutamente nada más Aparte de, bueno, pues mejorar lo que hay arriba, porque los aires acondicionados tampoco se pueden mejorar Así que nada, la tienda a priori está toda mejorada, faltaría la parte de arriba, sí Vamos a mejorar ahora estos bancos, que son 600 pavos por banco, que se dice pronto, y encima tienen 3 mejoras, yo flipo, tío Bueno, vamos a dejar un dinero al odio aquí, gastando pasta, para mejorar, que nos vamos a cagar un poco encima ¿Esto cuánto es? 300 pavos también, venga, pues ya que estamos, le damos ahí toda la caña La parte de dentro de los baños creo que también está toda mejorada, vamos a echar un vistazo también Hoy es día de mejoras, ¿vale? Bueno, faltarían estas basuras, obviamente Pero es que me voy a quedar sin dinero, ¿eh? Esto de aquí dentro está todo mejorado, faltan las basuras de fuera, y los bancos y basuras de fuera, que son 1200 Es decir, si hay 3 bancos, 6 bancos, pues son casi 10.000 pavos de mejora Y luego, es que probablemente me gaste más dinero en mejorar Yo creo que me voy a gastar un montón de dinero en mejorar, ¿eh? Nos vamos a gastar un dineral en mejorar No sé cuánto en total me puedo gastar en mejorar todo lo de la gasolina Pero bueno, tampoco tenemos mucha prisa Es decir, mientras la gente vaya gastando y vaya entrando, pues de lujo Los surtidores sí que los tenemos todos mejorados Nos faltaría mejorar las luces estas, no hace falta... No, las luces no se mejoran, vale A ver, podríamos incluso hasta poner todas las luces que quedan y mejorar lo eléctrico Yo creo que sería lo ideal, ¿eh? Hemos mejorado ya esto Bueno, vamos viendo según el dinero que vayamos teniendo, ¿vale? Porque todo va a girar en torno de los ingresos que vayamos teniendo Así que, pues tampoco tenemos mucha prisa Sin prisa pero sin pausa, amigos Vale, vamos a mejorar esto 300 entre 2, ¿vale? Seguimos gastando Probablemente uno de los días en los que más dinero vamos a gastar De lujo Que todo sea, pues, para el beneficio de la gasolinera Vamos a recoger un poco de pasta No vaya a ser que me cobre... Es que no sé a qué hora me cobran los sueldos de... No sé a qué hora cobran los sueldos de los empleados, ¿eh? Voy a mejorar uno de eléctrico, ¿vale? Si mejoro uno de eléctrico pueden venir dos coches Ah, no puedo, claro, es verdad Porque si están ocupados no puedo A ver, rápido, 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 rápido ¿Ocupado? Oye, está todo ocupado, tío ¿Cómo va el tema? Es un poco caquita No poder mejorarlo mientras está un coche aquí, ¿eh? Claro, yo creo que si mejoramos Se podrá cargar el otro Y todavía más rápido A ver si tenemos un poco de suerte Y este de aquí no está ocupado Vale, 1200 Perfecto Ahora se pueden cargar dos coches Y supongo que irá más rápido El coche de aquí Y el coche de aquí De lujo Este tampoco se puede mejorar Este tampoco se puede mejorar Aunque nos falta poner más coches Las luces tampoco se pueden mejorar Llamar al camión de basura Pero es que no hay camión de basura Todo mejorado Vale, perfecto Recordemos que lo de reparar Estaba bastante pasta Vale, 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 vale A ver ¿Cuánta pasta tenemos aquí? 1750 En este lugar hace mucho calor 31 grados Amigos, tengo 4 aires acondicionados O sea, es decir No puedo poner más Es imposible que yo ponga más movidas Vale La oficina tema aparte Vale, no la utilizamos 4117 ¿Qué os parece si acabamos de poner Los focos de la gasolinera? Los de allí Que creo que no quedan muchos, eh De hecho Creo que queda un par o dos Voy a esperar a que me den los 500 pavos Porque siempre está bien Que me den 500 pavetes De hecho, incluso hasta podríamos subir El precio al máximo 542 Vale ¿Cuántos focos quedan? Igual no queda ningún foco por meter ya, eh No, creo que de cara a aquí Está todo metido Vale A ver Zonama 0, 0, 0 11 quedan de estos 0, 1 Vamos a pedir el que queda Podríamos pillar un generador de viento, eh Pero de momento nada 0, 0, 7 Supongo que están de la oficina Y dos ambientadores Vale Las personas faltan un montón por poner Y los focos estos faltan 10 Vale Vamos a pedir 5 Y estos vamos a pedir 10 Que no sé dónde van, sinceramente 0, 2 Vamos a pedir estos 2 4 máquinas Y 5 23 cámaras de seguridad, eh Hostia, me quedo pobre, eh Espérate, espérate Vamos a quitar esto Depósito 3600 de pedido Pero vamos a ir rellenando Todo lo que vendría siendo Las luces Vale Esto es necesario hacerlo, eh ¿Cuánto llevamos a ver hoy? Vía 33 23.000 pavos 22.000 pavos De gastos, eh Ah, claro Porque me compré un coche Es verdad No me acordaba Que me gasté 10.000 dólares En comprarme un coche El coche que, por cierto No creo que me hayan robado, ¿no? Eh, ahí está Tío, ahí está el BBV Vale A ver si viene el camión Y nos ponemos a meter cosas Las cámaras de seguridad Tampoco se pueden mejorar ¿Y este toldo? Este toldo creo que ya lo mejoramos, ¿no? Sí Esto tampoco Esto tampoco Lo que no sé Sinceramente Esto hasta qué punto llega Supongo que hasta aquí No sé qué tipo de calificación Le dará a la gasolinera Pero un poco random Vale, ahí estamos viendo Cómo cargan dos coches a la vez Perfecto Podemos mejorar alguno de aquí Ocupado ¿Y este? Ocupado Bueno, pues tendremos que mejorarlo Cuando no haya coches Vale, la heladera esta La vamos a poner aquí Porque es la última que quedaba Perfecto Y los foquitos A ver Este foco grande Vale, falta poner dos focos En lo de limpiar Vamos a ponerlo Ahora son cinco los que tenemos, ¿eh? Uno Dos Tres Cuatro Y falta uno que lo vamos a poner Pues aquí Venga Focos que parecen También los digo de teatro Pero bueno Esto me lo llevo Que ya te lo querías llevar tú Vale ¿Y dónde falta poner 22 luces? Pues en la oficina, ¿verdad? Porque aquí Solo falta poner uno En la gasolina No hace falta poner ninguno En los baños tampoco Aquí está todo lleno Y falta rellenar toda la oficina 22 focos en la oficina Yo, sinceramente No sé muy bien ¿Por qué? Pues está diseñado así Tantos focos en la oficina Yo creo que son un poco Useless Vale Entonces ya sabemos Los focos que quedan Son para aquí Vale, me falta poner dos farolas Que ya me habrá guardado El almacenista, ¿verdad? Porque es así de pesado el tío Parece que no me deja Efectivamente ¿Y dónde lo has guardado? Aquí Farolas Nos llevamos las farolas Que no sé dónde van estas farolas Ah, mira, aquí Justo Vale Esto El otro día no estaba Porque no había De arcade ¿Creéis? Ponedmelo en los comentarios ¿Creéis sinceramente Que en esta parte Van a hacer otra ampliación? Van a meter algún otro Yo qué sé Parque infantil Bueno, claro Infantil, ¿no? Porque no hay niños Pero podrían poner algo más ahí, ¿eh? Me habéis dicho que lo del arcade Lo puedo cambiar Esto me habéis dicho que lo puedo cambiar No sé dónde se puede cambiar Sinceramente lo dudo Como no sea Como no sea desde el... Como no sea desde la oficina Que no Porque ya lo han visto Y me mirando y no 4.000 pavetes Vale Me parece que no se puede cambiar Yo lo dudo Vale, ¿qué más podemos comprar? A ver 4 máquinas recreativas Vamos a pillarlas, venga Son 3.400 más Vamos a pedir otro de esto Y... Mesas de picnic Buas Que queda aquí Vamos a pedir 1, 2, 3, 4, 5 Y ya está Lo pedimos Ahora esto se laguea Porque está guardando Vale, perfecto 3.000 pavos Madre mía El dineral que me estoy llevando Que me estoy gastando Mejor dicho Vale, podríamos mejorar esto 450, venga A ver si tenemos las basuras De aquí mejoradas ¿Cuánto tienen de capacidad? 60 de capacidad Chaval 450 Y 450 Vale, yo creo que Necesitamos algún día Hacer un directillo de... Esto no sé por qué está aquí La verdad Necesitamos hacer un directo De full farmeo, eh De full farmeo Porque si no Ocupado Ocupado A ver si podemos En este vídeo Terminar de mejorar Todo esto, eh Estaría bastante bien Lo que pasa que son 1, 2, 3, 4, 5 Pues alrededor de 8.000 pavos Nos va a costar Así que voy a intentar ahorrarlo ¿Vale? A partir de ahora ya Voy a intentar ahorrarlo Nos falta comprar Dos máquinas más De bebidas Aunque yo creo que sería Un buen sitio Meterlas ahí Vamos a meter Otro ATM Otro cajero aquí ¿Vale? Y vamos a pillar Las máquinas recreativas Que van dentro del arcade Obviamente Y ya tenemos 1, 2, 3 Vale, esto ya está Aunque falta poner Lo de juguetes Y lo de dulces Ahora faltan Las bandas estas de frenado Que son 5 1, 2, 3, 4 Y 5 Falta poner un montón Aquí también Lo del césped Es algo que no acabo De entender No sé muy bien Por qué todo esto Hay que ponerlo en césped Los coches lo van a pisar Y va a ser un poco caos Pero Es lo que hay Recogemos un poquito de dinero Son las 3 Está cayendo ya el día 3.000 pavetes No está mal Por eso hasta podríamos gastar más A ver si me puedo mejorar Este A ver si tenemos tiempo No 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 Está todo el día ocupado Esto, macho Vale, esto Solo tiene dos mejoras Sí, tiene dos mejoras Esto no se puede mejorar Vale, tendríamos que mejorar Las basuras de aquí Aunque tengo algunas Que ya están Bueno, vamos a mejorar esta Vamos a mejorar esta Vale Y aquí falta poner basuras Todavía Ok, ¿puedo mejorar esto? Sí, rápido, rápido Y este también Este también Vale, tenemos ya 3 Nos faltaría ¿Puedo mejorar este? No Este está ocupado ¿Cuánto le queda a este para irse? Un poquito Vale Poco a poco Poco a poco La intención es ir mejorando Todo Para tenerlo al máximo Full Mejorado 1.400 Pues ahora tranquilidad A ver, voy a ayudar un poco a limpiar Porque hay un poco de basurilla Por todos los lados Vale Esto por aquí Esto por aquí A ver si acabamos de hacer todo limpio A verlo todo bien No veo más suciedad donde la hay Aquí dentro Aquí hay una cagaradilla Por aquí nada Nos llevamos los 500 pavos 700 Necesitamos más clientes Hay 4 cajeras Y están paradas Entonces igual debería ser Bueno El mejorar Mejorar Lo de que vengan más clientes Pero es que Venga va Son 800 pavos Y más vehículos Son 1.400 Pero lo tendríamos al máximo Necesitamos Necesitamos más movimiento Este está al 100 A ver si se pira Y lo mejoro A ver cuánto dinero me he gastado hoy 35.000 dólares Me he gastado En actualizar 14 Dios mío Hoy día completamente Oscuro Mejoramos rápido Vale Nos faltan solo 2 900 pavos tengo Ya podemos recaudar rápido A ver 1.200 Vended todo lo que podáis Por favor Tenemos que hacer más pedidos Tenemos que hacer más pedidos Porque se nos están quedando Las estanterías vacías Vale Vamos a revisar un poco El ingreso Lavado automático 1.000 pavos Reparar 3.600 Ventas 5.100 Lavar 720 Inflar Inflar es un desastre Máquina recreativa Otro desastre Máquina de juguete Otro desastre Hostia Eléctrico da bastante pasta No está mal Claro Hemos duplicado La capacidad de coches eléctricos O sea Donde antes eran 4 Ahora son 8 Se va a notar Yo creo que lo de eléctrico Se va a notar Ha sido una buena inversión Necesitaríamos hacer una tiradita A las cajas Una tiradita a las cajas Va a venir bien A ver si tenemos suerte Un legendario Legendary Please Oh please Legendary Nada Un legendario vendría bien Amigos He dicho Un morado Un rojo He dicho un legendario Venga Por favor A ver Me han tocado dos legendarios Ya en todo lo que llevamos Ya sería un poco abuso Que me tocara otro Desastre 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 Venga Ahora si que me va a tocar El legendario No No toca No toca Hoy no hay fortuna Vale Bueno 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 Estamos haciendo dinero Ahora rápido Cuidado Donde va ese Donde va ese tan rápido Tío Pero que haces Y ahí va a andar de frenado Macho Dios Habéis visto que rápido Iba a ser tío O esa tía Oye Estoy un poco flipado Con lo del eléctrico Mira el eléctrico Como sube El eléctrico sube Vale Podemos mejorar este Uy ocupado Y este Al 50 todavía Ahora se supone que esto Carga muchísimo más rápido Efectivamente De hecho incluso Pudriamos hasta subir el precio A ver Del eléctrico Uy 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 Hasta hay que subirlo Máquina de juguetes ¿Qué pasa aquí? No me ha dado cuenta El eléctrico 1.45 Está casi al máximo Es que si lo subo Me da un poco de cosilla Subir los precios Bueno 6.000 pavetes Tenemos bastante Como para poder seguir A tope Venga Dame más dinero Venga Cada vez que venga aquí Quiero 2.000 pavos Por cada visita A ver si igualamos ¿Cuánto hemos hecho? 27.000 pavos de ingresos Y 36.000 de gastos Hoy tenemos 11.000 dólares De gastos A ver A ver esto Uy esto está hasta arriba Los helados Los helados como triunfan eh Bueno Triunfarían si estuviera vacío Lo del helado ¿No? Pero no ¿Por qué van tan rápido Si he puesto lo del frenado? Oye ¿Alguien compra helados? ¿O no compra nadie helados? Es que me da un poco La sensación de que nadie Está comprando helados eh A ver si se pierdan estos dos coches Y podemos No 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 Yo creo que voy a tener que esperar A que sea la noche Para mejorarlo Vale me gustaría Vamos a intentar mejorar las baterías A ver Por aquí Desde que puse esta farola Es un desastre completo El poder pasar eh Vamos a intentar mejorar las baterías Y después de eso Pues todo el dinero que nos llevemos Será para terminar Lo eléctrico Y hay que mejorar esto también De aquí arriba A ver ¿Cuánto vale mejorar esto? 600 pavos Mejorar cada batería Es que es una barbaridad Lo que cuesta eh Vamos a mejorar un poco Porque si no Vale a ver Un par aquí también Si 8 A ver me habéis dicho Que podía vender electricidad Pero es que vender 15 pavos De electricidad Es que me parece Me parece un poco Hasta de risa ¿no? Vender electricidad Por 15 pavos Si fueran 1500 Hombre Claro igual Si meto las turbinas Vamos a probar Vamos a comprar dos turbinas A ver que pasa ¿De dónde están las turbinas? A ver Yo quería comprar Vamos a comprar la batería que queda Y las turbinas supongo Que también cargarán la batería ¿no? Entonces igual eso ya es un poco más Da un poco más de beneficio ¿Dónde están las turbinas? Aquí 1 y 2 Vale Vamos a pedirlo Se supone que las turbinas Funcionarán todo el día Ahora las placas al aire ya no van Porque ya es de noche Vale ¿Puedo mejorar esto? Rápido No Está ocupado Y este está al 100 A punto de irse A ver si esperamos a su dueño Y esto todavía falta Es que hay un montón de mejoras No sé cómo voy a poder hacerlo todo ¿Eh tíos? Hay demasiadísimas mejoras Como para poder mejorarlo todo De una tirada Vamos a Creo que vamos a tardar Aquí solo repostan los ganadores Creo que vamos a tardar Más de lo que creía En terminar el juego Y ojalá Porque me está flipando el juego A ver si sacan más actualizaciones Hombre Si ya está Repostado este coche Me podría dejar ¿Desde cuándo el policía Me revisa el almacén Y lo de juguetes también? ¿Desde cuándo? Esto es nuevo El policía Bueno igual antes Es que antes tampoco teníamos Rápido Vale mejorado Me falta uno solo Antes solo teníamos un sitio ¿Esto dónde lo pongo? Ah mira esto se pone ahí Las turbinas de viento tíos Me dan Bueno los abrojoneadores Estos me dan Electricidad a las baterías O O O eso ya es otro tema Está parado Ah mira mira Genera electricidad 1.5 Electricidad producida Hoy 4 Esto me lo pone arriba también Porque gira uno más rápido Que el otro Si están literalmente A un metro Detrás del otro Esto me lo pone los de arriba También o no Ahora lo miro Tengo que subir una batería Vale A ver Ahora hacemos recuento Hostia que rapidez en guardar eh De verdad Que rapidez en guardar Lo de la batería Dame Vale la batería La última va arriba Vamos a pasar por aquí Porque si no no puedo pasar por allí Aunque podría quitar la luz Y darle tela a la luz eh O sea sin luz Pasaríamos más rápido por ahí Pero bueno No pasa nada Me pone la electricidad producida en Si 687 Y esto 343 Vale vamos a ver cual De las De las herramientas Vamos a ver si las placas O los aerogeneradores Que es lo más rentable Que es lo que Más electricidad genera Al cabo del día Día 33 35.000 pavos Dios Es que nos hemos gastado 45k hoy eh Fíjate el eléctrico como sube eh Es el top 4 de beneficios El top 1 combustible Top 2 ventas Top 3 reparar Top 4 eléctrico Top 5 lavado automático Y parecía que no eh Vale me falta solamente Mejorar este Que está al 100 A ver si se pida ya el tío Y lo mejoramos Aunque son las 9 de la noche Ya iría siendo hora de Chapar e irse a dormir eh Me llevo Me llevo Estoy bastante contento Porque Hemos mejorado bastantes cosas Aquí Está todo full ya Bueno menos la parte de arriba La parte de abajo está todo full No se puede mejorar más Con eso Me quedo más tranquilo La parte de los baños Faltan las basuras Y los bancos Vamos a mejorar estos 300 450 Vamos a mejorar esto también Vale Y faltarían los bancos Los bancos es que Los bancos es mucha pasta Vale a ver si se pira este Y mejoro lo eléctrico A tope Y mejoro Vale me falta poner basuras ahí eh Importante Los coches ya se van yendo Son las 10 de la noche Molaría hacer Tener la La esto La abierta toda la noche No se si se puede eso Vale a ver Este tío se va a ir hoy O mañana Para mejorar esto Me quiero ir a dormir ya Vamos a cerrar Porque si no no van a parar de venir Cerrar Esta viene aquí o va No Esta va ahí a Este viene aquí Vale Lo mejoramos y nos piramos Perfecto Venga pírate Vale Todos los generadores de electricidad Están mejorados De lujo No me falta poner ninguno Estación cerrada Cogemos la pasta y nos vamos 1100 Vale vamos a dormir No le voy a hacer mucho caso a mi mujer Ni a mis hijos Porque no quiero tener otro hijo Ni nada por el estilo El tema de hijos Ya lo trataremos en otro momento Podría haberme ido en coche Que para algo me lo compré Me gasté 10.000 pavos Absolutamente para nada Pero bueno Pues es lo que hay Y para eso tenemos dinero Para gastárselo Porque si no La vida es muy corta Hostia Tenemos que mejorar la casa Son 30.000 pavos la casa Deberíamos hacer una farmeada Algún día ¿Cuánto tienes? 70 Todavía tenemos chance A dormir Venga A roncar A roncar A dormir A dormir A roncar Vale voy a abrir desde aquí Abrimos desde aquí Y pedimos La orden Está guardando Lagazo de la historia Nos faltan 20.000 puntos 20.000 puntos Para tener nivel 6 Bueno Los niños estos Se sobreviven a base de Aire Y la casa Molaría que la pudiéramos Dejar rollo mansión moderna Pero ya lo veremos Me compré un coche Y lo voy a utilizar Como la Nintendo Switch De Pisa papeles Es lo que me pasó Pero bueno Ahora ha salido el suica Este El de los Twisters Y quiero jugarlo El de los Tetris Que es un Tetris Tetris de fruta Joder no se ni hablar Vale está abierto 4.000 pavetes A ver si podemos Acabar de mejorar Todo lo que podamos hoy Ya falta un día restante De ola de calor Vamos a rellenar esto Igual me compro Igual me compro Una actualización De esto Actualizaciones de estado Más vehículos Pues si 7 de 7 Para que vengan más coches Vamos a ver hoy Vamos a monitorizar Más o menos Hasta la mitad de día Cuanto generan Los coches eléctricos Que por lo pronto Ya hay 4 aparcados Que no está nada mal Estos dos Aparte de tener esto Que da pena De organizado Todo esto por aquí Pues muy bien oye Si no queréis trabajar Me lo podéis hacer Saber Me lo podéis decir Y yo no estoy triste Se les están acabando Los muñecos Hay que hacer un periodo De muñecos Que no veas Hay que hacer un periodo De muñecos Y habría que mejorar Esto también Pero son 750 Esto no se puede mejorar No tengo dulces Tampoco Vale habrá que hacer Un periodo de comida Muñecos Y dulces Bueno a ver si empieza A venir ya lo gordo Y tenemos 10 o 15 mil pavetes Para invertir en En más movidas Vale faltaría mejorar Las basuras de aquí Vamos a tirarle a esta 150 Por lo menos Que no estén De serie Sino que tengan Un upgradeo Una mejora Vale Vale Y esta sería la última La otra Esta Vale vale Está todo bien Tenemos que acabar de poner Basuras allí Y el tema del césped Ya os digo que es algo Que no entiendo Bien Vamos a hacer un repaso A ver Más clientes Mil pagos para más clientes Venga Capacidad del tanque de combustible Más venta de productos Más empleados Más visitas a las estanterías Venga también Vale Vamos a hacer un Un chequeo a esto 0 0 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 13 0 0 0 0 4 De papel 0 0 0 0 8 12 6 5 Vale No queda mucho ya 0 0 5 4 4 8 Y aquí ya 55 Y una barbaridad Vale Dos bancos Queda para pedir De momento lo voy a dejar así Tema cuadros y todo eso Camas de oficina 12 Para que quiero poner camas de oficina Para que mis empleados duerman en la oficina Voy a pedir una A ver que pasa Alfombra roja 24 3 casitas más para perros Pero cuantos perros puedo tener tío Que barbaridad Y aquí ya viene todo lo demás Vale Voy a pedir una cama A ver que puedo hacer con la cama Vale Por que tardan tanto en llegar Es que parece como que me de más beneficio Lo eléctrico eh Eléctrico 200 pavos Bueno Combustible siempre va a dar más Ya estoy gastando más De lo que tenía que ingresar eh Pero bueno Es que es necesario tíos Pero estoy contento Porque hemos mejorado Toda la tira de De eléctricos Es que ayer me gasté Como 50.000 pavos en mejoras Es que es una barbaridad eh 50.000 pavos eh Es que Vaya barbaridad Lo que me gasté ayer en mejoras eh Mira como aparcan Como el coche eso chino El Salía un coche chino hace poco Que rotaba sobre sí mismo ¿no? Brutal Vale venga va Vente ya Que vamos a probar lo de la cama Supongo que lo de la cama Igual es para que me duerma yo Pero 12 camas Y para que tantas camas 12 camas en la oficina Para que quiero 12 camas en la oficina Vale tenemos que comprar Suministros de papel Toallas Jabón Muñecos Y la de Dios eh Vale cama de la oficina Fíjate es que puedo Es que puedo hacer como un albergue En la oficina Sin sentido No se para que quiero tantas camas aquí Vamos a poner una aquí venga Esto se puede mejorar ¿verdad? 450 Efectivamente Mantenga presionado Para cambiar la hora de la alarma Osea me puedo dormir aquí Efectivamente Puedo dormirme aquí Vale Pero para que quiero dormirme Si duermo Esquipeo el día Y no tengo beneficios ¿no? O me levanto con los beneficios Hostia la gente Cuantos helados ¿Por qué viene todo el mundo aquí Y nadie le va A las otras? No entiendo macho Se aglomeran ahí Se aglutinan A ver Dame cuatro ruedas Tres ruedas No está mal ¿Dónde está el mecánico? Ahí va Vale Vale Molaría que pudiera cambiar el nombre del market Pero me habéis dicho que se puede hacer lo del arcade Yo lo dudo bastante porque no lo he visto en ningún sitio Así que A ver Vamos a utilizar esto Estación ¿Desde aquí se podrá cambiar igual? No Desde aquí no se puede cambiar Desde aquí se podrá Tampoco Esto es para comprar coches Increíble coche el primero Ne raristre dale Increíble BMW Mis anuncios Ah mira mira No a la venta ¿Le puedo Puedo comprar y vender coches? ¿Puedo comprar y vender coches? Es decir ¿Puedo comprar esto de 6.000 y venderlo por 10? Eso es algo que todavía no hemos investigado Vamos a vender criptos Esto de las criptomonedas También os digo que es un poco random Porque están siempre a 20 o a 39 No hay otro punto Vale A ver Economía Día 34 Criptomonedas Será esto 355 pavos Vamos a mirar una cosilla ¿Hay algún sitio para mejorar los coches? No ¿Verdad? ¿Hay un concesionario? No Porque tendría todo el sentido Que yo pudiera comprar y mejorar coches Pero para en vez de Comprarlos al precio que los he comprado Venderlos Un poquito más caros Eso estaría bien Hostia Lo que ha comprado esta mujer Chaval Hay que hacer un pedido de comida Que se nos está Nos está agotando Se nos está agotando toda la mandanguita 8.700 No está mal De momento creo que no voy a gastar nada más en mejorar De momento Porque Wow Me gustaría probar lo de los coches Es un rollo car for sale Entonces yo Eso lo compré a 10.000 ¿Verdad? ¿Lo puedo vender a 20? No creo A 15 Igual sí Me saco pasta con los vehículos Tío Eso estaría de lujo Bueno Lo vamos a investigar en el próximo vídeo Compraremos una Volkswagen de estas De una furgonetilla de 7.000 pavos Y la vamos a intentar vender a 10 O a 11 O a 12 A ver qué A ver cómo va el eléctrico Economía Día 34 Mira el eléctrico 1.100 Superándolo de reparar Cuidado que la inversión de eléctrico Ha sido Yo creo que buena cosa La inversión del eléctrico Creo que ha sido buena cosa Porque nos hace Ganar más pasta Que lo de reparar Y mira que reparar La gente se gasta dinero A ver igual a 1600 Es que depende un poco En el momento en el que lo mires 4.200 pavos de mejora Vale Tenemos más bandas de frenado De hecho falta solamente poner Las de allí Las de allí Y una de aquí de final Una de allí Y mejorar las basuras de aquí La tienda está full completa Faltaría mejorar esto también Pero esto vale en dinero al mejorarlo El arcade No está full completo Falta mejorar Las máquinas recreativas Y falta mejorar también Bueno falta poner más máquinas de dulces Creo Esto tampoco está mejorado Es que ¿Cuánto dinero me tengo que gastar Para mejorarlo todo? Igual 200 o 300.000 pavos Pero me ha dejado un poco mosqueado Lo de los coches No mosqueado Sino Interesado Con curiosidad Dios De saber Si de verdad se puede utilizar El método de compra-venta De vehículos Estaría guapo Es una buena funcionalidad Lo que pasa es que no tiene mucho que ver Con un tema de gasolinera Pero bueno Si fuera una gasolinera Y un taller O un concesionario ¿Os imagináis que meten una Una ampliación aquí Que sea un concesionario Donde yo pueda vender los coches Junto con una gasolinera No estaría mal O un cine Bueno un cine Es que claro Puedes convertir esto En una especie de centro comercial No estaría mal Me gustaría alguna actualización Lo que pasa es que ¿Cuánto van a tardar Para hacer una próxima actualización? Nos estamos quedando sin bebidas Eh tíos Esto hay que resolverlo Esto hay que resolverlo Cuanto antes Esto hay que resolverlo Cuanto antes Hostia La gente compra muchísimo Creo que Mediante las mejoras Que hemos ido haciendo Han ido comprando Muchísimo más Y eso está bien Vistacillo a la 1600 1900 Pero están más o menos a la par Lo de reparar Y lo de electricidad Más o menos a la par No está Nada Pero que nada mal Vamos a hacer un pedido Venga antes de tal Vamos a hacer un pedido De comida Mercado A ver 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Esto voy a pedir un montón Vamos a pedir 360 Chocolate con avellanas Vale va a guardar Lagazo Aprovechad este lagazo Para revisar si habéis dado like al vídeo Y si os habéis suscrito Y activado la campanita Muy, 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 muy importante Limones igual no haría falta Que comprara más ¿No? Porque los puedo craftear ahí Con los limoneros De hecho podriremos comprar Más limoneros todavía Hay que comprar muchas Muchas bebidas Voy a comprar Voy a comprar bastante movida Voy a comprar bastante movida Me voy a gastar muchísimo dinero hoy Y es la va a ser El pedido más tocho Que he hecho nunca 7.000 pavos de pedido Y todavía me faltan Los ositos estos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 8.500 pavos Que me acabo de gastar En pedido de comida Todo lo que teníamos Se nos acaba de ir Fíjate 14.000 pavos de gastos Pero bueno Confío A ver Cuanto más producto tengamos Más beneficio Así que no es un gasto Es una inversión Va a venir el camión Full cargado Los ositos voy a intentar Ponerlos yo Porque acordaos De que se buguean Los almacenistas Y lo meten aquí dentro ¿Sabes? Por la cara No tenemos helados Debería haber comprado Más helados Se nos han acabado Los helados ¿Cuánto me generan los? ¿Cuánto genera esto? Es que ni se ve ¿no? ATM Cajera automático Máquina de dulce 200 pavos Máquina de dulce 21 200 pavos es muy poco Pero bueno 200 de aquí 300 de allí 400 del otro lado 100 de aquí 200 de allá 20 pavos La máquina de dulces Es que esto es lamentable Es que esto es lamentable A ver ¿Qué te esperas Que te genere una máquina de dulces? Pues muy poco Venga tírame todo ahí ¿Dónde están los ositos? Quiero ver los ositos Dios santo Dios santo A ver Esto Igual Podrían meter Otro método De entrega de paquetes ¿No? Esto es una barbaridad Como te lo deja todo ¿Eh? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1 Vamos a rellenar Lo de los ositos Porque los ositos La gente ¿Cómo se gasta la pasta? Gran oso Vale Tenemos 3 Vamos a poner 3 en cada uno 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cuando ya tenga muchísimo dinero Voy a comprar tantísimas cosas Que el almacén va a estar hasta arriba Me falta el osito pequeño ¿No? ¿Dónde está el osito pequeño? A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Café filtrado Leche de fresa ¿Dónde narices está? Comida de perro Motores Camarones Cigarrillos Barrita de miel Da Leche de fresa Me he comprado yo más ositos Me los habrán guardado No, han guardado Han guardado los dulces Aquí están Oso pequeño O sea, yo ya decía Que ya lo había comprado Ya estaba hasta dudando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Es que nos faltan juguetes, eh Nos faltan juguetes Venga, ya os podéis ir dando prisa Que tenemos que rellenarlo todo, tíos Vale, a ver Vamos a recaudar 4.500 pavetes ¿Veis? ¿Por qué hay 3 clientes ahí Cuando hay 2 cajeras? ¿3 cajeras más? Qué manía, tío Hostia, se está todo vacío, tío Si estaba todo lleno hace un momento Claro, hemos comprado Autorizaciones para que venga más gente Y cágate lo que compra la gente A partir Necesitamos comprar más comida, eh Esto es una locura, tú Buah Qué locuro Qué locurote Está todo vacío, eh Están todas las estanterías vacías Necesitamos más, eh Voy a tener que hacer otro pedido, eh Está vacío, eh Es bastante probable Que para el próximo vídeo Tengamos que hacer otro pedido A ver Aquí hay mucha cosa también Lo que pasa es que no está metida ¿Qué están haciendo estos dos aquí? Los dos ¿No podéis repartiros un poco la faena? Es que están como muy Muy inactivos ¿Por qué están tan inactivos? A ver ¿Dónde están? Detalles Es que lo tienen todo activado A ver Igual hay algo que no me interesa que le activen Llenar dispensadores Organizar cajas Recolectar artículos Llenar máquinas No, no, no Es que me interesa que lo hagan todo Joder Están viciadísimos con los osos, eh Pero viciadísimos, eh Vale Igual les podría ayudar, eh Es que me interesa ayudarles Porque no me quiero quedar sin nada, eh Lo que pasa que, claro No sé dónde va todo Pues lo meto aquí Es que he comprado 40 movidas de estas Claro, es que después de la actualización Esto se ha ido todo al garete, eh Entonces, ¿qué más da? Joder, es que me lo han desorganizado todo, tío Todo desorganizado Buah, nos estamos quedando sin nada, eh Hay que rellenar Me muero Hay que rellenarlo ya todo Joder, me estoy quedando sin bof Con el lipo Bueno, igual habría sido mejor ponerlo aquí, eh Reajuste salarial por la cara No sé cómo se llamaba el cacharro este Pero le han llamado reajuste salarial, eh Voy a intentar rellenar un poco más Porque sinceramente es que no me interesa Que no tengamos productos La limonada la voy a meter, pues yo qué sé Aquí con la leche de fresa, tío Vale Llevo 3.000 pavos más ¿Cuánto llevamos hoy? 25 y 14 de gasto Vale, no está mal 17.000 pavos, eh 17.000 pavos Vamos a utilizar el próximo día Para pedir aquí todo el supermercado, eh Os lo digo Dulces 360 dulces Leche de chocolate Leche con chocolate, mejor dicho Vale, pues después de toda la mejora Que hemos hecho hoy En nuestra gasolinera Lo vamos a dejar aquí, vale, tíos Espero que os haya gustado Si os ha sido así Reventad el botón a likes Suscribíos Activa la campanita Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!